Industria Grunti. A ver que recuerde. ¿Dónde estaba cada cosa? El panal... vale, perdonadme. Este panal lo conseguimos ya. Si recordáis, Industria Grunti se jodió el vídeo del live stream y tuve que hacerlo en una segunda vez en otra partida guardada distinta. Entonces esta... joder, la cenaga está aquí escondida y no me acordaba. La pieza del panal ya la conseguimos, es la que está en las cajas. Lo que pasa es que luego cuando volví a hacer las cosas que hice en el live stream, porque hice cosas en el live stream, como ya sabíamos dónde estaban las cosas, lo hice un poco más rápido y conseguí cosas que no conseguí, como derrotar al jefe en el live stream original que ya digo se grabó mal y luego volví a jugar yo por mi cuenta para conseguir las cosas que no conseguí, olvidé conseguir la pieza del panal. Entonces esta pieza del panal que voy a conseguir ahora ya la conseguimos en el otro live stream, pero aún así la voy a volver a conseguir solamente porque sí. Pero antes que nada la hoja de los chetos está mucho más cerca y es una cosa que no sé cómo es posible que no hiciera. De hecho estoy casi seguro de que esto lo hice en el primer live stream y luego no en el segundo. No, no puede ser porque no lo tendría en esta partida guardada. Hola logo por cierto, no te importa que me tome la libertad de entrar aquí. Se ha atascado, socorro. Pues llama a un fantanero, creo que es italiano tan conocido, está libre en este momento. En realidad no creo que siga haciendo ese tipo de trabajos. ¿Cómo no hice esto? Siempre hago esto al ver al váter. Si veo de algo, no tengo movimiento aquí abajo, será mejor que os apartéis. Puede que vengan problemas. Además en la partida en la que te enseñan que puedes hacer de destornillador con Kazooie. Es una página del libro chito, no me sirve, solo me gustan suaves y resistentes. Supongo que podéis llevárosla. No sé cómo no hice esto originalmente, estaba seguro. Da igual. Esa es la hoja de los chetos que faltaba. Ahora, la pieza del panal que me falta estaba en el tercer piso yendo por la ascensora de lo más rápido. Madre mía, me acuerdo de las cosas, no entiendo. No suele pasar. Está tal que definitivamente... Ahí, está ahí. Me cago en to. Esto sí que lo conseguí en el live stream, pero luego, ya digo, no lo tengo por problema este. He abusado un poco de Kazooie, pero ahí está el panal de abeja. No, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Otro mundo terminado para siempre forever. Y el transporte está en rola caravera, así que vamos para allá. ¿Siguiente mundo? No sé si lo tenía terminado ya, no. ¿Es el de las nubes? No. No, 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 no. Es la tierra de fuego y hielo y definitivamente no lo tengo terminado. Sería demasiado fácil. Joder. En este juego de tronos no se termina nunca. Parece que las cosas van a llegar, pero las cosas no llegan jamás. Lo alargan lo máximo posible. Como los dragones. No va a llegar nunca. Vale. La tierra de fuego y hielo. Me falta ponerse una... Creo que es una hoja de chetos y un panal. Lo voy a mirar ahora mismo. Creo que era nada más que una hoja de chetos, no lo sé. Voy a ver, voy a ver. El tráfico aéreo está fatal. No tardamos nada en comprobarlo. También. Es un bordillo que no he visto. La mayoría de las veces es eso siempre. Hay cosas que irónicamente están a simple vista y no consigo. Estoy yendo a la tierra de hielo y fuego, ¿no? Vale, el acantilado. Y debería mirar... No, me faltan dos cosas. No lo sé, voy a mirar. No tardo más. Voy a mirarlo un segundo. Vale. Ambas cosas. Pieza de panal y hoja de los chetos. Pues tenemos un problema porque me acuerdo dónde está una de las dos. ¿Dónde está la otra? No recuerdo dónde está la pieza del panal. Dejadme pensar. Ah... Bueno, voy a ir a la... A la parte... Bueno. Para conseguir la hoja de los chetos en la parte superior de fuego. Y voy a pasar como de la puta mierda de estos tíos. Ya... Insulto definitivo que os den por culo. Paso. Ni me voy a molestar en esquivaros. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Lo habréis visto ya. Creo que es una pieza del panal. Creo que sí, es una pieza del panal. Entonces, lo de la hoja de los chetos es lo que me falta y no recuerdo dónde estaba. Eh... Aquí. Simplemente. Un puñetero bordillo de estos de los que nunca jamás veo. Y agárrate Banjo, vamos a tener un problema tú y yo. Bien. No sé cómo no vi esto. Estaría obsesionado con meterme en el agua. Porque esto es la parte donde había que meterse. Había un Jinjo debajo. Había que tirarse el agua caliente con Banjo con la... Movida esta de hacerte pequeñico en la bolsa. Y hablando de hacerse pequeñico en la bolsa, ya recuerdo dónde está la hoja de los chetos. Y voy a volver a no esquivar a las puñeteras manos que les den por culo. Paso. No me pienso molestar. ¡Ja puta! Me da igual. No me arrepiento de nada. Es más, que os den. No, no, no pienso esquivarlas. No pienso atacarles, ni te darles huevos de hielo, ni nada. Me da lo mismo. Voy a teletransporte. Tengo que ir a la parte de hielo. Ah... La verdad es que no recuerdo si era la de arriba o la de abajo. Creo que era la de... La de abajo. La de... No, espérate. Es en la cueva Canarmano, pero tardo menos desde la parte helada. Inferior hubiera tardado menos, pero bueno, ¿qué más da? El caso es que tengo que ir... No, de hecho, no, no. Estoy bien. Es en la superior. Tengo que ir solo con Banjo. Es... Es la... Es la... Es la trama. Paso de ti. Con heteros yetis. En la cueva helada esta, donde tenía que entrar con la bola... No, bueno. Entré con la bola de nieve, pero creo que no hace falta con la bola para nada. Donde podía entrar luego a la caverna esta, donde podía conseguir ya el poder de planear y todo esto. Por aquí... Eventual... Ah, aquí está. Nada más entrar. Se dan vuestra familia ya, eh. Puedo subir aquí con Banjo. Es nada más que conseguir una hoja de chetos. Y utilizar el poder de hacerme pequeñico para entrar por aquí. Y si la cámara quiere, eventualmente no... No parece... Ahora... Recorrer la cueva esta, el túnel. Para una hoja de los chetos. Nada más. Y... Cógela y vámonos. Lo único que me faltaba aquí. Ya está. No me puedo creer. Lo cual nos deja con la nube. Nos falta conseguir... ¿Qué nos faltaba conseguir en la nube? No, no, no. Nada. El otro día conseguimos todo de la nube, Santa Madre de Dios. Ya lo creo que conseguimos todo de la nube. Perdiendo un montón de tiempo cuando ya lo había conseguido todo y pensaba que no lo había conseguido todo. ¿Verdad? ¿La nube está completada? Sí. Definitivamente. Ya está. Ya está... Todo. Absolutamente todo. Vale. Miento. Hay que entregarle las hojas de los chetos a Chito. Y me falta una cosa en la montaña espiral. Te lo creas o no. Una... Una de los huevos de Stop and Swap. Una de los cartuchos de 164 de Stop and Swap. Que vi... Pero no conseguí. Los cartuchos de Stop and Swap, si os recordáis... Bueno, de Stop and Swap dos. Uno era consiguiendo todas las cosas de Stop and Swap original en Banjo Kazui. Otro estaba en una cueva en... Tal vez voy a repasar un poco las localizaciones. Otro estaba en una cueva en la propia aldea Jinjo, simplemente escalando por unos sitios de agarrarse. Y el otro estaba detrás de la cascada. Y el que voy a ir ahora es el que estaba arriba de la cascada. Que vi... Bueno... Otro estaba también detrás de una verja que había que tirarle bombas. Simplemente a simple vista en la montaña espiral que podías ir volando. Y el otro estaba arriba de la cascada. El de arriba de la cascada no vi como conseguirlo. Y voy a conseguirlo ahora. ¡Ale a Jinjo! Ya hay igual. Por... Por... Recordarlo... Uno estaba escalando por eso de ahí que se ve al fondo. Que allí vas a una cueva y ahí había un cartucho... Un cartucho de... De 264. Y... Volviendo por aquí, si me lo permitís, voy a hablar primero con Chito y tal. Hmm... Debería conseguir hijos. Debería prepararme para la batalla final. Aunque bueno... Me daban... Todo lo que quisiera. Salta encima de esto. Eh... Se puede escalar por aquí. He descubierto. No me hace falta ir volando. Un poco más rápido. Un poco mejor. Los panales definitivamente. También voy a hacerlo ahora. Tengo 15 hojas de gas. ¡Genial! Tenéis suficientes páginas para que os cuente un nuevo truco secreto. ¡Ya era hora! Acá no. Primero soltado en mis preciadas páginas. Con mucho gusto. No pienso usarlos de todas maneras. Mi tercer truco es Fall Proof. ¿Entendido? Tiras las hojas otra vez. ¡Con mucho gusto! Mi cuarto truco es... Honeyback. ¿Entendido? ¡Con mucho gusto! Mi quinto truco es... Jukebox. ¿Entendido? Bueno, esos son todos los trucos que os puedo dar por ahora. Lo de por ahora es mentira. Ya son todos los trucos. Ya sabéis dónde estoy. Este es el menú. Recordad lo que hacían. Feeders. Era... Todas las... Plumas infinitas. Huevos infinitos. No te haces daño por caídas. Lo cual es súper útil. Pero no... Pensaba utilizar. Honeyback. Literalmente es invencibilidad. No puedes morir. Si mueres te recuperan uno de vida. Entonces es tontería. Literalmente chetos. Esto ya sí que son chetos, chetos. Y lo del Jukebox es... Si recordáis, en el puñetero super amigo, alegre e infinito del... La mejor partida probablemente, la del puñetero lago. Con todos los misterios subterráneos subacuáticos que había. No le funcionaba la... No le funcionaba la... No le funcionaba el radiocasete. Lo del Jukebox es para que funcione y puedes escuchar música del juego, ¿no? Es un poco ya... Un poco tontería. Pero bueno. Por hacerle feliz... Más feliz al alegre. Que ya su propio nombre indica que es bastante alegre por sí mismo. Pero... Es que te follen, alegre. Así... Mayormente. Y ya está. No hay más chetos. Y... Hablo con él. Me dice que ya son todos los chetos. Paso de hacerlo. Ahora... Voy a conseguir el huevo que me falta. Ahí detrás. Uy... Creo que me falta nada más que este. A lo mejor me falta alguno más. Eh... Pero no. Estoy casi seguro de que este es el último que me faltaba. El que estaba aquí mirándome con cara extrañada y yo no sabía que pijo tenía que hacer... Ah, mierda. No está. Cuando lo consigo con otra partida guardada parece ya como que está conseguido. Mmm... Aquí había una... Aquí había un cartucho 164. Lo he conseguido con otra partida guardada para ver que no me falta... Para ver que podía conseguir todas las cosas de conseguir. Había... Como siempre. El problema es que había un borde al que agarrarse que no vi. Porque... No consigo nunca ver los bordes en los que hay que agarrarse. Es absurdo. Aquí estaba otro cartucho de stop and swap que te daba un huevo plateado. Y ya está. Lo rompes y te da el huevo plateado. Es tan fácil y no ha habido huevos. No había huevo... No hubo huevos... Como el que te daba. Para... Para averiguar que había que hacer ahí. Simplemente había que agarrarse un puñetero borde. Es absurdo. Las cosas que no veo. Salta bien que quiero ir a esa... Ahí. El otro para que lo recordáramos. Creo que... He conseguido todos los huevos de stop and swap. Dos. Que ahora se llaman stop and swap. Dos en este juego. Era en esa cueva de ahí. ¿Vale? Había que remontarla con un huevo. Esto ya lo hice. Pero por... Por... Tener las cosas un poco ordenadas. Por si... A alguien le interesa mucho lo de los stop and swap. Había visto el vídeo este. Porque sí que es saber más o menos dónde estaban. Vamos a volver. Entregar panales. Y combate final. Ya no queda nada más. Tal vez podría ir a hablar con el rey Jinjo. Ahora que tiene... Esto mejor. O sea, ahora que tiene el palacio arreglado y tal. Pero es que en realidad... Pues... No me calla muy bien. No nos vamos a engañar. Pasó un montón. Voy a entregar los panales que faltan. Y jefe. Combate final. Gruntilda ahí a tope. Porque ya está todo hecho. Y bueno, lo de los stop and swap 2, como siempre, no tengo ni puñetera idea para qué cojones. A ver. No voy a utilizar a dragón Kazui porque no mola dragón Kazui. Kazui mola más en sí misma. Mira cómo podemos abusar de ella. Mucho más divertido ver cómo le podemos abusar de Kazui siendo Kazui. Y no el dragón Kazui que es una transformación que necesita demasiada preparación para que luego no sea para tanto. Te he cambiado todos los panes por unidad de energía extra. ¿Tenéis suficientes panes para sí? Sí, sí. Lo veo ahí. No tienes más. Acepto el intercambio total absolutamente. Claro, bomboncito. Pues tira tus panes por aquí osorándote. ¿Qué está? Energía extra, bla, bla, bla. Y ya tengo toda la energía. Y si intento hablar con ella me dice que es que ya no tiene más. No tengo más energía para darte. Pero dije, esta es que eras la señora de la mierda. Eso dije. Bueno, a decir verdad. Todavía soy una aprendiza. Nada. Hubiera molado alguna ventaja del doble de vida o algo así. Como en Banjo Kazui. Aunque la verdad es que con todos los piezas de panal que tengo pues... O sea, con toda la vida que tienes en este juego. No como en Banjo Kazui que tenías bastante menos. Creo que eran dos piezas de panal por partida. Y necesitabas seis para uno. Si las matemáticas no me fallan, nueve por dos, dieciocho. Tenías para... Si eran nueve. ¿Por qué pensabas? Eran nueve partidas, no. Eran ocho partidas. Dieciséis. No, dieciocho, sí. Tenías para tres piezas más de vida. Tenías un total de seis o siete de vida. Lo cual no es tanto. Aquí tienes un montón más. Pero probablemente la pelea final va a ser esto... Super... Va a ser... No, creo que he ido a la aldea Jinjo y no he ido a la aldea Jinjo. Efectivamente. Al claro del bosque. El último y definitivo desafío de Yiguiwigi. Ya por fin. Esto sí que está esperando por fin la conclusión de esta movida. Vamos a hacer un último puzzle. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Desafío diez de Yiguiw. ¡Oh, Dios mío! No tengo ninguna pieza. Oh, no. 100 segundacos, macho. O sea... Sin frisa. Voy a hacer como las personas normales al hacer puzzles, ya digo, intentando luchar contra todos mis instintos. Mierda. Ya lo he hecho. ¿Y empezar por las esquinas? Pero no. Siempre no lo he conseguido. Es que no encuentro la otra esquina. O sea, me falta una esquina. ¡Aquí estás! No veía las esquinas. Estoy un poco ciego, aparentemente. Con gente normal que hace puzzles normales. Esta es complicado porque está todo un poco oscuro de más, cabrones. Es gris y negro. Y ya está. Pon la pieza en su sitio. Gracias. Esta no puede ser nada más que aquí. ¿Consigiré fallar un desafío de Gruntilda algún año? ¿Será esta la vez? Bueno, el desafío de Jiggy Wiggy. ¿Será esta la ocasión? Porque esta partida, la verdad, es que es un poco complicada porque no hay nada... No quería coger esta pieza. Nadie quería coger esta pieza. Esta, que para algo que llama la atención, que se puede colocar ahí bien... Nada, de todas formas, súper complicado fallar. O sea, cogerla de vuelta, anda. La música ahí es súper de acción, pero aún así es que... No me sobra tanto tiempo porque he perdido más tiempo que un tonto, pero... Pero aún así... Ni demasiado rápido se puede hacer. Habéis completado el desafío 10 de Jiggy Wiggy. Así que el altísimo os mostrará el camino... Y vas a hacer que esto vibre más que la hostia namge para desactivar un rayo láser. O sea... Sacas un interruptor, haces clic y ya está. O sea... ¡Ea! ¡Venga! ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Madre mía! A ver... Si no te importa... ¡Contempla la fuerza del poderoso Jiggy Wiggy! Y... Vas a ver si he visto ya la entrada. Nada más que tienes que desactivar un láser gañán. Míralo. 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 Cómo... Cómo le gusta... Cómo le gusta darse coba. ¡Uh! ¡Ah! Miras. Tiene un rayo láser para quitar... Para quitar... Vamos a ver... Buscar el botón y darle también. O sea... Bueno. Tú mismo. Estupendo. Qué ganas tengo de no volver a verte la cara. Excelente. Aplicemos a ser los merecedores abriendo todas las puertas. Ahora os espero un desafío súper especial. Uno que no tiene premio aunque sea la mayor de todas las pruebas. Pulsa a ver si es intentarlo. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu problema? Desafío súper difícil mega especial. Contemplaré el desafío súper especial. También tendréis que girar las piezas moviéndolo. Estís. Derecho hacia izquierda. De derecha de tu puta madre. Espero que tardes lo mínimo completarlo. Joder. Su padre. Ande que... No puedo salir. Ah mierda. Ah. Pfff. Me tengo que girar las piedras. Esto es absurdo. Eh. No sé hacer estas movidas. Efectivamente esta no es su sitio. Claro. Dice que no tenías recompensa hacer esto y estoy aquí matándome para nada. Santo dios. Sabe, sabe dios en qué posición puede ir. También no es muy... Esto está girado. Lo he visto. Lo de que haya que girarlas me revienta. Voy a tener que utilizar al oso para guiarme. Tú eres tonto. Ponle... Ponle en medio. Este puede que no lo complete. El resto de esas piezas es súper fácil, eh. Pero aquí ya me han... Aquí ya me han pillado. Pfff. 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 No. Coge la pieza. Sigue siendo arriba. Tú eres tonto, macho. O sea... Fallando aquí todas las posiciones. Pfff. Ahí. No me va... No me va a dar tiempo. Ni de Blas. Pfff. Pfff. Nada. Estoy poniendo aquí al azar. Me parece que el último y súper desafío de Willy se va a meter por el culo. Un poco. Decía que no había recompensa encima. O sea... ¿Por qué estoy haciendo esto? Además de que porque no puedo salir. Literalmente no tengo la opción de darle a salir. No, no. No me va a faltar tanto. Pero aún así... También es que también me he perdido nada de tiempo para empezar. Habéis fallado. Pero bueno, era de esperar. Y... Otro día, si eso. Esto es el reto de iniciación para probablemente entrar en la élite. Eh... Probablemente entrar en los círculos más altos de... De Yiguiwigi. Técnicamente... Si no completo esto... No estoy completando el juego al cien por cien, ¿verdad? No. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Ostia! Es más complicado de lo que pienso. Y ya me he dado cuenta. Ponla, ponla, ponla... No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Vaya. Ahí va ahí, en esa esquina. Lo voy a hacer Voy a completarlo, me da igual Nos tiremos hasta las 12 de la noche Tal vez así incluso Tío, guau, no puede ser esto tan impreciso Esta vez tal vez más o menos Esta va a ser la buena ya Que digo nada Joder, está aquí claramente Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, profe He terminado por fin los deberes para casa Jintástico declaro que 90 es el mejor récord Sin duda sois los elegidos Yo lo he hecho, ya me da igual ¿Va a haber más puzzles de estos? ¿Por qué he entrado? Es el mismo desafío ¿Puedo salir? No puedo salir No pienso volver a hacerlo Creo que he puesto dos bien No, uno está al revés No puede estar bien No da igual Yo las voy a poner así ¿Por qué no puedo cancelar? O sea, la información que tengo Habéis fallado, pero ahora de esperar Esto ya lo hice en alguna ocasión Paso de volverlo a intentar Tengo pruebas Que os den ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!